Me llamo Paola Smolensky, trabajo de Veterinaria Médico-Veterinarios. Hemos notado que está flotando mucho, quiere estar mucho de lado. No sabemos bien si es porque quiere estar viendo o que así le acomoda mejor. Su sangre está estable y las heridas se están cerrando, la piel sí se ve mejor. Se está alimentando por medio de una sonda que entra directo al estómago y se le da la fórmula que preparamos todas las mañanas. También se estaba intentando dar mamila, pero el problema es que está entrando mucho aire a su estómago y ella necesita estar mucho más vertical, necesita un espacio más grande para que la fórmula entre directo y ella no le entra tanto aire a su estómago, porque eso nos está ocasionando un poquito de problemas. Bueno, ahorita le vamos a hacer un ultrasonido. Le está entrando un poco de aire, no sabemos si es por la mamila, la sonda o le cayó un poco pesada la fórmula. Todavía no ha podido mover ni está haciendo intentos por nadar y no sabemos si es por el tamaño de la verga. Por eso necesitamos ver en otra verga. ¡Gracias! 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 Ahorita le vamos a tomar unas radiografías porque estamos viendo que no está moviendo mucho la cola y al parecer puede traer dolor de uno del otro lado ya que se voltea de un lado del otro. Si fuera de uno podría ser a lo mejor un problema en pulmones, pero de tomos vamos a checar. No creo que sea algún problema en pulmón porque se voltea para los dos lados, no nada más de uno. Vamos a tratar de que salgan lo mejor posible las placas ya que ellos nunca han hecho las placas con estos animales. La idea sería que el animal se vaya lo más pronto posible a un lugar donde se pueda rehabilitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!